Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente Mira, esta noche no se la pueden perder, una noche para toda la familia Bienvenido a los Caracoles del Gose Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los mugueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular, y que hace muchos años lo bautizamos Tutatutá Se viene el Tutatutá, 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 Bailando el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La morga Tutatutá, 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 Haciendo el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La zapatilla agatada de baila tanto por la avenida El bombo y los estandantes mis compañeros en esta vida Esta visión de mi pueblo es la ciudad de negro que aquí llegó A ellos se lo dedico tocando el bombo con emoción Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta La murga tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el tuta tuta, tuta 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 Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas podré olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias! Los herederos de Palermo Los mordollos de Linear Los reyes del movimiento de Sabela Los haces del movimiento de Villa Sobultati Los chiflados de Navasto Los mimados de un paternal Una noche espectacular que todos se la pueden perder Gracias por estar con nosotros en este corso, el corso de la familia Señora, atención a todos los chicos El Choripac se está vendiendo solo un pesito Un pesito el Choripac, la nieve del ritmo La auténtica, dos pesos Atención señora, la señora que está en el palco con el bebé por favor Si lo puede correr, porque los chicos lo pueden estimar La señora que está en el palco, corriendo al bebé por favor Porque los chicos con el robo, por ahí lo pueden estimar Corren los éticos para un costadito, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video